Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yawa. Hoy es otro lunes de recomendación de app y la aplicación que les traigo les va a permitir compartir archivos desde su dispositivo móvil hacia su computadora, ya sea Mac o PC, de forma rápida, gratuita y obviamente sin cables. Así que sin más, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Otro dispositivo cuente con Bluetooth, ya sea su computadora o incluso algún otro celular. Una vez que encuentres el dispositivo simplemente lo enlazan y tan tan. La transferencia de archivos es muy rápida y la instalación y el peso del programa que se hace en la computadora es muy liviano. En la descripción les voy a dejar también el enlace para que puedan descargarlo en su computadora y puedan también descargarlo en la Play Store o en la Apple Store. Así que bueno, sin más, espero que esta aplicación les sea útil, que les sirva. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.